Espalda por espalda y lo más cerquita posible, es como un pequeñito chico de raíz. Amén. Amén. En principio mi papel sería el de un asesor dramatúrgico o temático, que significa estar ayudando a Lippi a dibujar, a estructurar lo que es la constelación temática de imágenes y también de motivos. Germana es una de las personas que se acerca al imaginario de cómo yo planteo el cuerpo, Didi también, y ellas dos han sido como las profesoras invitadas, que sobre todo trabajan más lo que es los contenidos del cuerpo y los sistemas que tiene el cuerpo, más que la forma técnica o estética de una técnica en concreto contemporánea. A menudo nos enseñan la danza desde afuera, desde códigos y academicismos, lo que oímos a ver que es la técnica, y yo concibo la técnica desde otro lugar. Desde otro lugar que no es formal, que es individual, pero que permiten también al bailarín o a la persona que trabaja el cuerpo conocer su cuerpo y rendirlo disponible. El hecho de que mi presencia esté aquí bailando también les ha aportado cosas, les ha aportado una manera de aprender el espacio, de aprender el cuerpo, el movimiento y todas estas ideas. Entonces, de tenerlo ahí encarnado, a ellas les ha permitido apropiarse también de esta manera para enriquecer en el lugar donde está cada una. Y ahora con el vaso con el tigre ya me puedo, ya hablabas de otro pato de este, pues sí, lávate con agua caliente. Gracias. 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 Gracias.